Hola corazón, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitabas? ¿Todo está bien? ¡Oh! Vale, pues claro que te puedo ayudar, sí. Pues claro que sí, déjame un segundo. Voy a por mis paletas de maquillaje y vemos qué podemos hacer. No te preocupes. Pues claro que haremos un maquillaje súper chulo para hoy. Te lo prometo. Vale, voy a coger los materiales. Tengo por aquí mi paletita y algunos colores individuales. También tengo brillitos. ¿Te gustan unos brillitos de verdad corazón? Lo sé. Vale, y un par de brochitas. Bien. Aquí tengo todas las cositas. Voy a colocarlas aquí en tu mesita de noche, ¿vale? Luego lo tendremos que recoger. Lo sabes, ¿verdad? Vale, yo te ayudaré, no te preocupes. Ah, tú me ayudarás a mí. Ah, vale. Excelente. Vale, paletita por aquí. Y los cuatro colores que tengo también los vamos a dejar por aquí. Vale. Muy bien. Pues, ¿tienes alguna idea de lo que quieres ser? O sea, del maquillaje que quieres llevar? ¿O quieres que yo invente algo? ¿Quieres que comencemos viendo los colores que tengo? Y pensamos a ver qué podemos crear. Vale. Pues, tengo una paletita con varios colores. Aunque estos colores no son como para hacer la base del maquillaje. O sea, no son para pintar toda la cara. Más bien son colores para hacer detallitos. Entonces, estos colores los podemos utilizar para hacer detallitos pequeñitos. ¿Vale corazón? Vale, tenemos rojito, amarillo, blanco que está un poco sucio, moradito, azul, verde, negro y naranjita. Aunque no es naranjita. Y rojito parece lo mismo, pero no. Mira, así con la luz, naranjita. Y por aquí tenemos el rojito. Bueno, si los abro, quizás incluso los puedas ver mejor. A ver. Vaya. Ahora sí, los puedes ver de cerquita y mejor. Vale, estos son los colores que tendríamos para hacer detallitos. Y luego tengo los colores individuales. Que esos son buenísimos. Y con ellos podemos pintar la carita entera, detalles o lo que tú quieras. Vale, tengo cuatro. Tenemos por aquí rojo oscurito. Rojo oscurito. Si lo abrimos lo podrás ver mejor rojo oscurito. Vale. Tenemos por aquí, vale, negro. Ya me estoy manchando las manos. ¿Cómo es esto posible? Vale, cerrimos bien el negro. Antes de que se caiga de nuevo. Después tengo por aquí, naranjita. Que es el que me está ensuciando las manos. Naranjita por aquí. Sí, corazón. Se repiten los colores grandes y los de la paletita. Pero como te dije, estos son más buenos. Y son para hacer partes más grandes. Los de la paleta no sirven para eso. Aquí tenemos el verdecito. Voy a limpiarme las manos porque me ensucié como más bendito. Bien, pues ahora que has visto los colores, ¿tienes alguna idea? ¿Algo relacionado con Spider-Man? Vale, déjame pensar. Déjame pensar. Vale, creo que tengo un pequeño boceto en mi cabecita. ¿Quieres que comience a hacerlo y sea una sorpresa? Pues claro que puedes confiar en mí. ¿Cuándo no has podido confiar en mí? ¿Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa? Cualquier cosa que necesites hacer, contar. Lo que sea, estoy aquí para ti. Por eso soy tu hermana mayor. Vale, vamos a comenzar entonces. A ver, ¿qué te parece mi idea? Vale, pues lo único que necesito es que te quedes ahí tranquilamente sin moverte mucho. Vale, cariño. Vale, voy a comenzar haciendo una base de color rojito en toda tu carita. Y encima de ella haré algunos detallitos en azul y negro. Hemos dicho que tienen que estar basados en Spider-Man, ¿verdad? Pues listo. Esos van a ser nuestros tres principales colores. Y puede que añada también un poco de blanco. Bien. Voy a coger una brochita. Rojito. dayo. Nodealipo. A load. Coge. Hola donde. Hola. eterno. Claro. rayos. Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 Casi está. A ver, mírame. Pareces una frisita. No te preocupes, lo solucionamos enseguida. Bien. Vamos a comenzar con los detallitos en color azul. Vamos a utilizar la primera paleta que te enseñé. Y esto de aquí. Que te dije que es para hacer detallitos. Para hacer detallitos. Bien. Huele, huele a pintura. Vale, vamos a utilizar este azulito para detallitos. Vamos a cogerlo con la bronchita. Azulito. Bien. Vamos a comenzar con detallitos. Vamos a comenzar con detallitos. Bien. Vamos a comenzar con detallitos. Bien. Shanghá Kõ. Tqueοι. Tres pequeños. Tres pequeños. Cá empate te coger. Sedu всем. Y ya está. ¡Suscríbete! A ver, esto va mejorando Vamos con el color negro Ahora cuando termine con el color negro, miras Negro, vale Negro Vamos con el color negro me me blip 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 hold back ok, déjame mirar esa narita con los ojos bueno por favor que cosa más hermosa voy a hacer unos dedos en blanco voy a usar mi dedito para ellos blanco no te muevas 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 tu muevo tu muevas no te muevas no te muevas oh, me encanta Estas genial Pero te digo un secreto Con cualquier maquillaje O incluso sin él Estarías genial Porque eres genial así como eres Pero es una quinta Que me encanta como te ves con este maquillaje Ahora Quiero que te veas Que sonrías a tu hermana Y que me prometas Que vas a pasarlo super bien Si Un abrazo